Creo que a mi hija le dio fiebre mexicana. Dirán, ¿qué es eso de la fiebre mexicana? Ah, bueno, dícese de un sujeto que visitó México y le encantó, y luego se fue, y ya no ve la hora de regresar. Y bueno, pasa, resulta que acontece que mi hija todos los días, todos los días, me dice, ¡Más ya sé! ¿Y yo qué pasó? Vamos a México. Todos. Todos, tú, papá, yo, a México, al mar. Ah, ¿quieres ir a México? Sí. Bueno, pues no se diga más.